Bueno, como anunciamos, esta Maxi Abad es presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Maxi, gracias por venir. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación y es un gusto hablar con vos, Mariano. Bueno, te queríamos tener acá en el estudio. Mantenemos la distancia, pero ya extrañaba esto de poder entrevistar así y no a través de Zoom. Pero bueno, la situación sigue siendo complicada. ¿Cómo está hoy la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ven la situación? ¿Y cómo ven lo que pasó? Alarmante esto de que nos terminamos enterando ahora que los muertos no son los que había. ¿Qué fue lo que pasó? Una sorpresa muy grande. De la noche de mañana nos enteramos que había 3.500 muertos más por COVID en la provincia de Buenos Aires. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando, es el 54% más de fallecidos en la provincia y un tercio nacional. Uno de cuatro fallecidos por COVID es el número, ¿no es cierto?, que se incorporó de fallecidos. Y esto es alarmante porque sobre esta estadística es que se construyen las políticas públicas. Se construyen las políticas públicas en la economía, en la salud, en las libertades individuales de la... En los protocolos, claro. Exactamente. Se construyen las fases, se construyen, ¿no es cierto?, todas las políticas públicas en el marco de esta pandemia. Y acá hay una responsabilidad principal que es la del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de controlar, de recabar la información, de auditar, de supervisar para tener las estadísticas correctas, para tener la información precisa. Porque si bien es verdad que los hospitales, las clínicas, en definitiva los efectores de salud son los que deben cargar en el programa CISA nacional, la responsabilidad de tener las cifras al día es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y ahí que hubo, hubo impericia, hubo falta de gestión, hubo un ocultamiento. ¿Qué es lo que creen ustedes que pasó? ¿Por qué se conoce esto ahora? No queremos emitir opinión, ¿no es cierto?, antes de conocer lo que nos tiene para contar el gobierno de la provincia, lo que nos tiene para contar el ministro de Salud. Por eso es que nosotros hemos pedido la comparecencia de Goyán en la Cámara de Diputados. ¿Va a ir? ¿Qué dijeron? Como también lo ha hecho el bloque de senadores para que asista a la Cámara de Senadores. Nosotros aspiramos a que el ministro venga, porque es muy importante contar con esta información y saber qué pasó. Pero no por nosotros, es importante por los bonaerenses, es importante por los miles y miles de bonaerenses, o porque no ver a su familia, o porque tienen que cerrar su comercio, o porque se han quedado sin trabajo. Y eso realmente lo llena de angustia. Y no podemos anexarle más angustia, que tiene que ver con la falta de información, con no saber qué es lo que está pasando en la provincia. Sí, incluso el gobierno lo cuenta livianamente, ¿no? Bueno, ahora automatizamos. Después de seis meses no podían ni siquiera llevar adelante las estadísticas. Es un tema dramático realmente. Exactamente. Saliendo de esto, ¿cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se está viviendo? Digo, punto y seguido a lo de las muertes. Pero la tensión en el sistema de salud, ¿cómo ven ustedes lo que está ocurriendo en los municipios? Municipios que pueden habilitar algunas cosas y en la vereda de enfrente no funcionan. ¿Cómo está llevando en líneas generales? Más allá de esto, el gobierno bonaerense y la pandemia en su territorio. Creo que en una primera instancia de esta cuarentena dura, estaba todo mucho más ordenado, organizado. Era todo mucho más previsible. Con el pasar de los días se fue desordenando y tiene que ver con lo que recién acabas de decir. ¿No es cierto? Municipios en los cuales se habilitan unas cosas, municipios en los cuales se habilitan otras que por ahí están cruzados por una calle. En Morón funciona el sector gastronómico, en Matanza del otro lado no lo dejan abrir. El mismo color político que gobierna, una calle que los separa. Porque esta información la tenemos todos y la conocemos todos. En el caso de mi ciudad, Mar del Plata, una ciudad en la cual está en fase 3, una ciudad en la cual está prácticamente todo cerrado, se está viviendo con mucha angustia. Porque hay necesidad de trabajar, de producir una ciudad con una desocupación muy alta, doble la media nacional, 26 puntos. Entonces hay un planteo de todos los sectores vinculados a la producción, al trabajo, de la apertura, de poder convivir entre la salud y la economía. E ir de la mano. Bueno, porque además nosotros entendemos que tiene que ser así. ¿Cómo está Mar del Plata y cómo se prepara Mar del Plata de cara al verano? ¿Cómo puede ser la temporada Mar del Plata? Porque ya mucha gente empieza a pensar cómo va a ser el verano, cómo lo vamos a vivir y si vamos a poder ir a Mar del Plata, a la Costa Atlántica, a los distintos lugares que son de capitales turísticas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el gobernador Kicillof ha dicho que Mar del Plata va a tener temporada, que la Costa Atlántica va a tener temporada. Pero hay mucha incertidumbre, porque la temporada no se construye de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Para eso tenemos que saber a ciencia cierta. Primero, si va a haber temporada realmente. Segundo, cómo construimos los protocolos para distintas actividades turísticas. Y de esa manera vamos dando certidumbre a una temporada que hay que abrir los locales, que hay que invertir, que hay que prepararla para que pueda ser una temporada dentro de la nueva normalidad. ¿Y hoy se está trabajando en eso? Yo veo todo muy retrasado, con total... Y ya estamos en octubre, cerca de que se empiece uno a preparar el local, a ponerlo listo para recibir a la gente. Exactamente, Mariano. Veo declaraciones de buena voluntad. Veo que hay sectores preocupados y ocupados en trabajar los protocolos, pero todavía no hay la certeza que a muchos de nosotros nos gustaría que haya. Todavía veo mucha incertidumbre, producto de que no se avanza a paso firme. Por eso, de mi perspectiva, hay que avanzar, hay que dar las certezas. Nosotros tenemos que despejar las incertidumbres y la Costa Atlántica tiene que tener una temporada en el marco de esta nueva normalidad. Hoy el gobernador habló del regreso a clases. Es que por momentos da la sensación que la política toma la pandemia con determinados anuncios para pararse de un lado o del otro la grieta. Cuando da la sensación que habría que trabajar en conjunto cuando está planteando usted. Pero es muy similar a lo que planteó Kicillof, que es lo que venía planteando la RETA. A la RETA le dijeron que no. Y ahora Kicillof dice, bueno, que con esto puede funcionar. Y que plantean algunos intendentes, la mayoría de ellos, de Juntos por el Cambio, en el regreso a clases. ¿Cómo se hace? ¿La política se puede poner a la altura de las circunstancias y que la grieta no socave en medio de la cuarentena? ¿O eso es imposible hoy ya? Para bailar el tango hay que hacerlo de a dos. Está bien eso. Y esto es lo mismo. Y esto hay que convocar. Nosotros somos una oposición seria, responsable, una oposición que definió trabajar en la unidad. La unidad no implica unanimidad. Y la unanimidad implica que cuando nosotros vemos que hay cosas que no se condicen con nuestros valores, que consideramos que están mal hechas o que se pueden hacer mejor, levantamos la voz y nos hacemos notar. Pero por supuesto que somos una oposición en el marco de esa responsabilidad que entendemos que hay que trabajar temas de común acuerdo, que tenemos que ponernos de acuerdo en ver cómo afrontamos todos los hechos de inseguridad y la inseguridad, cómo afrontamos la vuelta a clases. Porque es muy importante la vuelta a clases. Tiene que ver con la vinculación y la revinculación de los alumnos, con poder recuperar a aquellos alumnos que hoy no se escolarizaron o han quedado afuera de la escuela por distintos motivos, entre ellos por no tener acceso a la tecnología. ¿Cómo no vamos a estar preocupados y trabajando en una agenda en común? Ahora, ¿los convoca la provincia? ¿A ustedes? Además, ustedes con la representación que tienen de toda la provincia de Buenos Aires, digo, los diputados de cada una de las secciones. ¿Hay un diálogo institucional con el gobierno bonaerense para decir a ver qué información tenemos de su territorio, en su caso de Mar del Plata, de toda la provincia, y son escuchados o eso hoy no ocurre? Nosotros tenemos un diálogo en la Cámara de Diputados con relación a la agenda parlamentaria. Pero no tenemos una convocatoria del gobierno a poder trabajar en temas que son de agenda pública, temas que son trascendentes para la sociedad. Puede haber alguna convocatoria espodálica, seguramente algún miembro de Juntos Polcano en particular, pero no en la oposición en el marco institucional, que corresponde que así sea, más teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad que estamos viviendo en materia sanitaria, económica, social. La verdad que el gobierno tendría que convocar a la fuerza de la oposición para poder construir una agenda que esté vinculada a los temas que preocupan a los bonaerenses. Entre los que preocupan a los bonaerenses, usted nombró uno que es la principal preocupación de todos hoy, tema inseguridad. Ya superó la preocupación por la pandemia y por el coronavirus. ¿Se resolvió el tema de la policía? ¿Qué mirada tienen ustedes sobre el conflicto? ¿Cuál es la situación hoy con la policía bonaerense? Nosotros entendemos que la policía hay que capacitarla, hay que formarla de la mejor manera, hay que apoyar a los buenos policías, como es que hay que extirpar a los policías que marchan el uniforme. Ayer se discutió mucho sobre el tema de las herramientas que tiene que tener la policía, y se discutió sobre la pistola Tizer. Sí, otra vez aparece la discusión. Sí, pero una discusión que tendría que estar saldada, una discusión que forma parte más del pasado que del presente y del futuro. Si ayer el policía hubiera tenido la herramienta, que es esta pistola, se hubieran salvado las dos vidas. Las dos vidas, estarían los dos vivos probablemente. La vida de la policía y la vida del delincuente. Y por eso hay que desilogizar la seguridad. La seguridad es brindarle seguridad a los vecinos. Aquellos, digo, que están al margen de la ley, tienen que estar tras las rejas. Y los que todos los días se levantan a trabajar, respetan las normas, ayudan a pacificar la sociedad, son los que tienen que tener la garantía, un Estado que los cuide y que los proteja. Pero qué mejor que cuidar a quienes nos cuidan, que son los servidores públicos que todos los días salen a la calle a brindarnos seguridad, pero que ponen en riesgo su vida. En esta época no ve que hay una mirada que por momentos es más contemplativa con el delincuente y acusa al policía. Se sospecha antes del policía que el delincuente en la Argentina. Parece una cosa de loco. Por eso hay que cuidar a los que nos cuidan. Por eso hay que apoyar a aquel policía que es buen policía y estirpar al malo. Por eso hay que darle las herramientas que se necesitan. Cuando en una sociedad normal, en una sociedad que tiene reglas claras, esto no está ni en discusión. Lo que nosotros tenemos que hacer es quitarle ideología. Lo que no puede pasar es que la pelea entre Fedeck y Berni tengan de rehenes a los bonaerenses. Por eso digo que nuestro mensaje es muy claro. Queremos acompañar al buen policía. Hay que dotar de herramientas a los buenos policías porque nosotros necesitamos que aquellos que nos cuiden tengan la garantía de que se hacen bien su trabajo para ser respetados. Para algunos integrantes del gobierno de Kicillof el problema de la seguridad empezó todo con Vidal. Empezó todo hace cuatro años. No se puede estar permanentemente echándole las culpas a los gobiernos anteriores. Hay que gestionar, hay que gobernar, hay que hacerse cargo de para qué lo votó la sociedad. Como a nosotros nos votó para ejercer una oposición, para controlar, para presentar proyectos superadores, para construir una alternativa para que haya equilibrio en el sistema político, a Kicillof le dijeron para gobernar. Y gobernar implica hacerse cargo de tomar decisiones en una provincia que si bien tiene muchísimo problema, es una provincia que en los últimos cuatro años desde mi perspectiva de un salto cualitativo. El último tema que tiene que ver con la provincia, después le quiero preguntar algo de política. La ocupación de tierras, ¿cómo se ve ese conflicto? ¿Y cómo está la situación en Mar del Plata? Conociendo Mar del Plata, un territorio tan amplio, también ocurren situaciones como esta, porque todos nos quedamos mirando la foto de Guernica, dramático, preocupante, pero hay cientos de tomas en la provincia de Buenos Aires. No es lo único, Guernica. Le pregunto, ¿cómo está Mar del Plata y qué mirada tienen desde Juntos por el Cambio sobre el tema? Que hay que dar un mensaje contundente. Y el mensaje contundente es que aquel que toma tierras está cometiendo un delito. Y que si bien en la Argentina hay un déficit habitacional y es un derecho consagrado por la Constitución, ese derecho no puede ir por encima de otro derecho que es el derecho a la propiedad privada. Y lo que el gobierno no puede hacer es ser dubitativo. ¿Le costó a Kicillof plantear esto que usted plantea tan claramente y que entendemos la mayoría de los argentinos? Creo, ¿no? Quiero creer que la mayoría entendemos que es así. Al gobernador le costó por lo menos plantearlo. No sé si lo piensa o no porque... Pero le costó plantearlo. Pero por eso no hay que ser dubitativo. No podemos un día decir que se puede tomar bien... Que la gente tiene derecho a tomar porque no tiene... Donde vivir. Al otro día, ¿no es cierto? Decir que vamos a comprar las tierras y después, digo, se las vamos a dar a esta persona. Al otro día, ¿no es cierto? Decir que como vengo fracasando en la negociación, bueno, se va a llevar adelante el desalojo. Esto hay que ser concreto desde el primer día. Claro. Hay que decir, tomar tierras es un delito. Y por supuesto que el Estado después tiene que generar políticas públicas de vivienda para dar respuesta a un montón de sectores de la sociedad argentina que lamentablemente no tienen vivienda. Pero si nosotros convalidamos estas situaciones y nosotros no somos claros... Convalidamos la realidad. Sí, sí, sí. Digo, parece que para tener un derecho hay que cometer un delito. Una locura. Entonces, digo, después se genera ese efecto dominó que no es guernica. Hay cientos y cientos de tomas que se van produciendo. ¿Cómo se para en Juntos por el Cambio hoy, digo, en qué parte de la coalición de la oposición está parado y de cara a las elecciones que entiendo que se está resolviendo que finalmente las elecciones internas del radicalismo se van a postergar con buen criterio para el año que viene producto de la pandemia. Pero, ¿cómo se paran ustedes dentro del espacio político de Juntos por el Cambio? ¿Qué rol tiene que tener el radicalismo adentro de la oposición? El radicalismo primero entiende la necesidad de la unidad de Juntos por el Cambio. Unidos, eso está claro. Unidos. Nosotros tuvimos, tenemos y seguramente estamos así teniendo diferencias, pero es una unidad estratégica, que es la unidad de generar equilibrio en el sistema político nacional y de la provincia de Buenos Aires. Para que se entienda bien, ¿qué implica tener equilibrio? Implica que el que gobierna hoy puede perder mañana y el que pierde hoy puede ganar mañana. y de esta manera todos los actores del sistema democrático actúan con mucho más independencia, eso construye una mejor calidad democrática. El equilibrio es mayor calidad democrática. Entonces, para nosotros la unidad es estratégica, porque es una mejor calidad democrática. En segundo lugar, nosotros estamos trabajando desde el radicalismo para liderar nuestra coalición política, porque entendemos que el radicalismo es un partido que puede dotar esta coalición política y la dota de una mirada social, de valores compartidos con esta fuerza, pero entendemos que es el momento que tiene el radicalismo de proyectarse a liderar esta coalición. ¿Usted quiere un rol más protagónico del radicalismo en Juntos por el Cambio? Son etapas, nada es una foto. Esto es una película. En el año 2015 el radicalismo ingresó a la coalición debilitado. Sí. Había muy pocos intendentes, muy pocos concejales en el conurbano, muy pocos legisladores, una juventud radical desorganizada. En todo este periodo nosotros adquirimos musculatura del año 2015 al año 2019. ¿Qué implica musculatura? Tenemos 32 intendentes, 6 diputados nacionales. Algunos se olvidan junto por el cambio del peso de este radicalismo que usted menciona. Algunos se olvidan de esa parte. Muchos legisladores provinciales. En el caso mío me toca ser presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio. Pero lo más importante es que a nosotros nos cambió la cabeza. Nosotros pasamos de ser un partido que siempre estaba en la oposición a un partido que hoy es de poder y que quiere gobernar. y ese cambio no es menor. Ese cambio hace que todos los días trabajemos para consolidar nuestra coalición, para dotar radicalismo de fortaleza, para que el radicalismo se prepare para gobernar con cuadros, equipos técnicos, que hagamos un análisis y una caracterización de la provincia, pero también que tengamos las propuestas para resolver cada uno de los problemas. Entonces, en ese radicalismo nosotros estamos trabajando. En un radicalismo que es el radicalismo que pretendemos construir, que es el radicalismo del siglo XXI, que es el radicalismo que entiende la necesidad de sostener la coalición, pero que es el radicalismo que quiere liderar la coalición y en eso estamos trabajando. Lo van a discutir en elecciones, pero van a ser el año que viene. ¿No? Seguramente, sí. Bueno, es muy buena esa pregunta. El radicalismo, el Comité de Provincia de Buenos Aires convocó a elecciones en el marco de lo que establece la Carta Orgánica Partidaria, pero se reservó la facultad de que sí, la situación epidemiológica, así lo indica, poder postergar la elección. Bueno, se acerca la fecha de la elección y el plenario del Comité de la Provincia entiende que no hay condiciones para hacerla por la situación que estamos viviendo. Lo comparte, eso está de acuerdo. Y por lo tanto va a convocar a una nueva elección. Bien, esperaremos la fecha. Maxi, un gusto, lo pasé por toda la provincia, porque es una de las secciones creo que fuimos, pero ha sido un gusto la charla y gracias por venir al canal. No, muchas gracias a vos, Mariano, y un saludo grande, todo bien. Gracias. Nosotros hacemos la pausa, 23 en punto, en un instante, Alejandro Cancelare, Jorge Chío, Ariel Ferrentino, toda la información política del Conurbano. Ya venimos. Por favor, seguí cuidándote. El pico de la pandemia aún no pasó. Cuando salgas de tu casa, usa siempre tapabocas y evita hablar con personas que no lo utilicen. Mantén la distancia social mínima de dos metros, no te toques la cara sin antes lavarte las manos y no estés en lugares cerrados con mucha gente. Ante síntomas, llama al 148 las 24 horas. Seguí cuidándote. San Martín, Estado presente. San Martín, en la ciudad de San Martín, 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 En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte.